Pues nada amigos míos, para que luego dicen que aquí no somos gente humilde, hoy vamos a hacer un baño de... un baño de... de fango Oye bebé, que vayamos a por unas niñas millonarias dicen Está bien, para tener nuevas amigas Oye pues ya tenemos demasiados niños millonarias, aquí hay mucha salchicha Conseguimos el terreno bro, para que seamos vecinos 200.000 likes y me compro una casa y grabo todo en la construcción Oye, yo no sabía que habían sirenas en el lago Ah, focas, perdón Mira, tienes animadoras ¿Cómo es? La ola, la ola, gusta la ola La ola, la ola Es sotilín Unas chelas, ¿no? Unas micheladitas No, así, ahorita ahí déjala Así, al natural, mientras más ambiente más corriente Unas micheladitas, ¿no carnal? Los buquis ven aquí a la alberca Díaz, el spa más cotizado de la zona Oye, aquí falta un hidromasaje, ¿no? Ahí como... Ah, no puedo ni mover las piernas Te clagas en el piso Sí A la verga, Tílimo El niño Gucci cargando árboles La gente se pensaba que eran unos fresas que vivían en mansiones Pero miren, aquí también trabajan Qué bonita te ves limpiando, Esperancita Pero te faltó este, maldita criada Me la voy a cobrar 200 mil likes y venimos aquí a escarbar Va Y a buscar el oro Y si encontramos oro, lo repartimos entre ustedes Acabo de encontrar oro Ya por fin voy a salir de trabajar Eso es Trabajar muy duro para comprarte tus Gucci Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero Como han podido observar en los últimos videos Nos encontramos en la casa de campo de la familia millonaria La familia Díaz Y la verdad es que en los últimos episodios Hemos estado de off-road Hemos encharcado carros Literalmente hemos encharcado mamalonas He destrozado mi bravo Si no lo vieron, váyanlo a ver Pero en general ya hemos hecho de todo Pero obviamente nos faltaba algo que nos habíais pedido muchísimo Que son las actividades acuáticas Y pues ya saben amigos míos que a mí cuando viajo Me encanta pues obviamente la adrenalina Me encanta el desmadre Y me encanta curiosidad que hay por los alrededores Así que hoy vamos a estar yendo por el vecindario Vamos a estar viendo las casas excéntricas Y vamos a estar viendo como se divierten Y como la pasan bien los niños millonarios En su casa de rancho Y pues en sus excentricidades Recuerden que esta es tan solo una de las muchas casas que tienen Así que acompáñenme Así que si para pasarla bien Y ver de que se trata el asunto Así que sin más detracción Y hoy si que si ya arreglamos el jet ski Ya estamos todos listos Tenemos un nuevo aventurero mi amor Oye en que momento mi perro se ha convertido en negro ¿Esto es parte de la broma? Es este Que se puso negro Porque como aquí toma agua bro Pues como es medio tóxica Pues el color se le hace así El de la ¿Así? Pues entonces como mi novia es tóxica Yo me voy a convertir en negro Sí bro yo creo que sí Ahorita te vas a tener que Quisieras que fuera tóxica Pero bueno aquí tenemos al niño Gucci Ya dejó las chanclitas Gucci por unas Jordan Sí Aquí miren eh Miren el cacle No es ni Gucci ni Prada Pero es A mi me tengo que seguir la broma Luis Butón De hecho con Yulay Hice una broma Les voy a dejar aquí el de esta Tres las botas de New York Las de no son No son Gucci ni no son Prada Pero bien que andan en cualquier andada Eso Como en esta Yulay aquí Triste Próximamente vamos a estar ganando con él Así que buen rollo Aquí somos todos familia Aquí el buen Brian se está Rifando con la gasolina Tengo que hacer esto Siempre me encargo de llenar el tanque de la gasolina Porque si no nos vamos a quedar aquí Y no queremos quedarnos aquí Esto es el segundo lago más grande de todo el país ¿No? Sí, sí Bueno de Puebla Yo sé que es de Puebla No sé si de todo el país Es el segundo de todo el país El primero es Valle de Bravo Primero Valle de Bravo Que por cierto Déjese un buen like Si les gustaría que fuéramos a Valle de Bravo Ahí están las mansiones más Bueno de las más costosas Entonces yo creo que hay que explorar Oye estaría bueno irnos a comprar mansiones en Valle de Bravo ¿No? Va, va, jalo Y si no mínimo Pues ir a dar la vuelta allá Oye que va a decir Susan de eso Bueno ya se han pasado mejor vida ¿no? Oye bebé Que vayamos a por unas niñas millonarias dicen Está bien Para tener nuevas amigas Oye pues ya tenemos demasiados niños millonarias Y que hay mucha salchicha ¿Dónde están las mujeres? Necesitamos más amigas para ella Ya yo les consigo Oye a todo esto ¿Dónde está Karen? Está durmiendo la muchacha Es que está muy cansada bro Ay Eso es todo Eso es todo La vida del rancho es muy dura Por eso hoy hemos salido pues a gozarla A pues a pasarla bien ¿no? Entonces no se hable más Y vamos a darle a Karen que va a la cara ¿no? Sí Y vamos a intentar ir tres Entonces Maya Julissa Ya saben que le da mucho miedo Está fría Está helada ¿eh? Por aquí sale cocodrilos ¿Ves? Aquí quedamos perfectamente tres Tenemos aquí a Gwen Bryan Ya estamos listos Vamos a darle con todo Cuidado con los de la dona ¿eh? Ellos son los que van a sufrir Exacto Por ahí tenemos al niño Gucci A los gemelos que nos van a estar pues acompañando Esto va a ser un tour guiado ¿eh? Exactamente Vamos a conocer todas las propiedades Las residencias que hay aquí en Valsequillo Exacto Vamos a estar viendo las excentricidades de la casa del lago De la familia Díaz Y bueno Es que sí Ya estamos listos para empezar la aventura Amigos míos Están teniendo que estar toda la casita No hay nada mal ¿eh? Para ir no sé qué retirar Yo quiero una Así Nos vamos un año retirados Ay que me caigo Que me caigo Llegamos exceso de peso Eso Tilín A la verga Tilín Ahí les va Vaya cambio de lugares Cambio de lugares De eso nada carnal Que el agua está helada Está fría Está helada Ya están de aquí ya no Métanse 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 Al agua pato amigos ¿Dónde está el niño Gucci? Hay que estar ahí atrás de la dona A ver Ángel ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Se cayó Se cayó a la bestia Hay que regresarnos Te lo dejaste ahí abandonado Brian Ángel Alvin Bueno pues ya va a ser un gasto menos Hay que verle lo positivo Mira Ah perro Amor de hermanos Amigos míos Dicen Dicen Yo me voy a quedar con la conexión Gucci Del ángel Amigos míos Echen un vistazo A todas las propiedades Que hay por los alrededores Pues es que amigos míos No me importa Ya pasar aquí un fin de semana Eso sería bueno Por alquilarlas Y que venga turismo ¿No? Y hasta luego contratan mariachis Y aquí se pone toda la fiestota Aquí en esta casa Bueno hemos visto Ah perro Dejas un buen like Para ir a visitar al vecino Y vamos a conocer al vecino Eso Aquí hay muchísimas casas La verdad Como que pues son casas secundarias La gente que vive en Puebla Pues por los alrededores En Ciudad de México Viene aquí Y viene pues a pasar El fin de semana Con la familia Ranchito Y pues a visitarlo un poco ¿No? Miren eso nada más Eso parece una capilla ¿No? No la verdad es que hay Hay casas muy excéntricas Pero por razones de privacidad No las vas a grabar todas Solo les va a hacer un tour rapidito De lo que se cueste por estos lares Así que bueno Miren eso Es que imagínense Puedes construir literalmente Lo que tengan gana Y como dices tú Es para las Las amantes Las amantes Pues sí Hay para que no te agarre tu mujer Es algo que he aprendido Aquí en México Son muy mujeriegos ¿No? Sí Los mexicanos No somos de una mujer Eso es todo Pero eso sí Tenemos nuestras capillitas Pero también la catedral Que es la buena Eso es todo Puedes tener ahí varias Pero la importancia es la importante Lo bueno es que la bichota No está aquí Para aventarme la madre Entonces Te quiero mucho mi amor Es cotorreo Yo no lo haría ¿No? No Ya lo saben Ya lo saben Ven aquí con su terracita Para echar el picniqueo Y luego tienes ahí La casita Que por fuera quizás se ven sencillas Pero es lo de dentro Lo que alberga ¿No? Eso es lo importante Cosa fina Cosa fina Amigos Miren esto literalmente parece Una iglesia Y la que hay al lado No no Quizás se ven pequeñas Pero están enormes Oye no está nada mal Esa ¿Eh? Eso sí me gustó ¿Ustedes qué dicen? Dominguero House Production ¿No? Para este 2022 Sí Ya te hace falta una casa de descanso Eso es todo Y obviamente vienen aquí A hacer un poco de wake surf Que ya saben que es uno de los deportes favoritos del dom Aquí para solearse ¿No? Para las lowbuckis Miren eso nada más Eso con unas chelitas Una michelada y listo Ya estás listo para volar ¿No? Eso no puede faltar Y sobre todo las lowbuckis Como dices Oye hace falta unas lowbuckis Esta vez hemos venido en familia Pero la próxima vez hay que venir a liarla ¿No? Ya solteros ¿Eh? A ver si te dan permiso O mira de aquí no sale nada Así que ¿Tú dices dom? El problema es que luego lo grabo todo Y me caen los putados Para que vean lo que hace uno por ustedes A la verga A la verga A la verga El dom ya se va a comprar la casa aquí Amigos oficialmente Va a comprar una casa A ver Para que seamos vecinos ¿No? Si pues te la conseguimos Te conseguimos el terreno bro Para que seamos vecinos Listo 200 mil likes Y me compro una casa Y grabo todo La construcción ¿Qué les parece? Ahí mira Para que se monetice Eso Vamos a ser vecinos Para que se monetice Y ustedes puedan venir Aquí a desayunar Chingao Ahí en la alberquita de lodo Vamos a estar trayendo A un fanático cada mes Eso es todo Oye Niño Gucci Ha estado muy bonito El laguito Pero me han dicho Que tienes una alberca de lodo Una en una En México Es única en México igual Una en un millón En un millón ¿No? Para el cutis Pues vamos a ver ¿No? Terapia de barro Cosa fina Cosa fina Oye Yo no sabía que había sirenas En el lago Ah focas Perdón ¿Cómo haces la sirena? Me equivoqué Me equivoqué ¿Desde cuándo tienen focas salvajes Aquí? Las excentricidades De los millonarios Y sus mascotas exóticas Miren eso Ahorita que la maneja con los pies Ahora maneja con los pies Maneja con los pies A perro manejando con los pies y todo Vamos a ver de qué se trata el asunto No lo hagan en casa No lo hagan en casa Amigos míos Casi se va Miren eh Los talentos A ustedes les enseñaron A tocar la flauta A Jordi les enseñaron A manejar con Con los pies Y después de haber disfrutado Ahora les tengo un reto ¿No? Habían dicho aquí Que tenía un spa Y todos sabemos Que el otro día Pues se la jugamos Al niño Gucci ¿No? Entonces le va a dar La opción de que se vengue ¿No? Si, si, si Ya me tocan Ahora va la mía Pues venga No se hable más Y Flaquito Al lodo Agárrenlo No te escapes Chapuzón Chapuzón A ver, a ver Trae tenis Que se aviente Que se aviente Un clavado Un clavado A ver No pasa nada Ya aviéntate Empezamos así Mira flaco Así De cunita De cunita Una Dos Y tres Eso Fue en este momento Que sabía Que se va a cunita Celina Oye si se me antojó Eh Mira toda una varilla Como esa Y se la agarró Vergas El pobre flaquito Saltó Porque sabía Que lo íbamos a agarrar Pero saltó Casi se mete un clavado Eh Si se aviente de cabeza Yo creo que queda muerto Queda enterrado Oye que tal está El padre te dice Que quien sigue Tom ¿Tú te vengaste? No 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 Yo Hola hermano Yo me tiro Pues nada amigos míos Para que luego dicen Que aquí no somos gente humilde Hoy vamos a hacer un baño de Un baño de De zango Y la María Julisa Oye lo güero es que hay cocodrilos ¿No? Por ahí Un bañito mi amor No 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 es de que quieras María Es todos María Es todos María No hay piedras No hay piedras No hay piedras Y si no Hacemos un give away Mira Mira estos dos No 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 mames Ayúdanos a salir Esto me recordó La caída de Edgar Ya güey Ya güey Por favor Idiota No mames güey Ganal break Ganal break No esperate Me lastime Tira Ahora vamos Por traición No mames Ganalo Jordi No esperate Me lastime Se lastimo la rodilla Se lastimo la rodilla Ya Es Chotili Bueno Antes de que alguien me aviente Me voy a aventar yo solo No 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 Échalo de esto No 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 Qué pedo Es que no se ve Es Otilín Bebe vas tú Miren Ay que hay tiburones hay de todo Oye como que te quedas enganchado no Sí como que te clavas mira lo que me pasó Vergas Eso fue la piraña no Qué tal No manches está bien fría pero Estos son los baños excénticos de los niños milanarios Agarra el lodo y échate la cara que hay Falta un gemelo Hermano Hermano ¿Qué vale ver? A ver Espérate Todos Todos No no rique Nada más avienta O sea como se quita Si no así te lastimas Solo no te vayas a caer A ver A ver A ver Miren Miren A ver Tantito al lado Así masajeate Mira terapia Al niño Gucci ya le gustó Padrote 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 A ver A ver La suegra La suegra La suegra La suegra El flaco Mi compadre El compadre El compadre Al agua Al agua Quítate los tenis compadre Suegra Al agua Bueno desnuda Desnuda ¿Qué? No es broma Es broma La sirena La sirena La sirena La sirena Ya tantito O sea no te va a pasar nada El padrote El padrote El padrote El padrote Y si no hacemos un give away Eso es todo Eso tilín No vayas a brincar No de cabeza Porque esta bien Lo que sientes como Pero no está fría No Ya la mandamos calentar jefe Ya tienes Las citas para calentar Si ya le pusimos El agua climatizada Miren eso nada más Si no no Esta firma no la aviente Siéntate y después te venga Mira Venga Que te sientes No mames Si te fría No Esta bien caliente Yo me bajo solo A ver Mira Tienes animadoras ¿Cómo es? La ola La ola Luz a la ola La ola La ola La ola Eso tilín Mira nadando Y todo Miren eso Eso Es alberta olímpica Es alberta olímpica ¿Eh? Eso tilín Hay que segurar Tiburón Tiburón Copa está bien caliente Ya saben Todos al agua Unas chelas, ¿no? Unas micheladitas Así, al natural Mientras más ambiente, más corriente Unas micheladitas, ¿no, carnal? Eso, tilín Toma adentro Toma adentro Toma adentro Oye, yo digo aquí Unas micheladas y unas lobuquis, ¿no? Papá, unas micheladas, dices, ¿no? Unas miches Unas miches, ¿no? ¡Miche! 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 Mira, bro, pídale chelas al de ahí con camarones Y que vayan por ellas Hay unas micheladitas Se armó, se armó ¿Y las lobuquis? Ahí al rato vienen, al rato vienen Pásale la ubicación a las lobuquis A ver, lobuquis ven aquí a la alberca Díaz El spa más cotizado de la zona Oye, aquí falta un hidromasaje, ¿no? Ahí como... Ah, no puedo ni mover las piernas Te clagas en el piso Sí A la verga, tilín Mira, acá somos más, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso, tilín! ¡Al agua, al agua! Se crema la dora Mira, pero ve justo donde... Se partió la madre Amigos, pues literalmente Esto es un alberca en construcción Que ayer llovió Y pues decimos ¿Qué podría pasar mal? O sea, suena como una idea magnífica Para hacer contenido Y eso sí, también Ahí el padrote ya anda ¡No se van a meter! Se anda exfoliando Alberca olímpica, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Esea, esea, esea, esea! ¡Oh, perro! ¡Oh, perro! Miren eso, nada más ¡Ale, maricas! ¡Ah! Aquí está, y acá limpio el agua Porque está alberado No Ahí está levantado por el jacuzzi Ahí hay cocodrilos Probablemente Ahí está, ahí compadre contra ¡Venga, venga, 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 venga Unas carreritas, ¿no? ¡Venga, venga, 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 venga! A ver ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Go! Estos sí son arrancones ¡Dale, dale! ¡Eso, tilín! ¡Eso, tilín! ¡Échale, padre! ¡Échale, padre! ¡Échale! ¡Échale, échale! Bueno, te compadre ¡Gánalo de los 10 y regresa! ¡Eso! ¡Aviéntate, avíéntate! El primero que toque aquí ¡Eso! ¡Pensillo, cuadrote! ¡Eso, cuadrote! ¡Eso, cuadrote! ¡Eso, cuadrote! ¡Te ganaste un giveaway! ¡Dale, mis chavos! ¡Que nada es que quiera! ¡Y no hay pedo, hacemos un giveaway! ¡Eso es todo! ¡Miren la putiza, amigos míos! ¡Pues ya, si quieren, nada más ponganse como unos tenis y ya vamos a la... ¡Cueva del diablo! ¡A la cueva del diablo! ¡Pues sigamos la aventura! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡El diablo anda suelto! ¡El diablo anda suelto! ¡Va pisando el mismo pavimento! ¡Y bueno, amigos míos, al final tuvimos que ir en jet ski a la cueva del diablo! ¡Ahí tenemos al buen niño Gushi que me va a llevar, va a ser mi piloto de hoy! ¡Pero oye, carnal! ¿Por qué me dices que me tenga un machete? ¡Porque llegan los malos! ¿Cómo que...? Efectivamente, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, entonces tenemos que ir bien protegidos. Recuerden de que esto es a modo de contenido, así que YouTube no me lo desmonetices, que esto es un cuchillito. No me lo desmonetizan, pero bueno, tenemos que ir protegidos, ¿no? ¡Vamos al lío! Yo no sé cómo vamos a ir en el jet ski con el machete, pero bueno. Unos momentos después. Y bueno, amigos míos, llegamos al punto. Como pueden observar, esto parece de una película, algo encantado. ¿Estás seguro de dónde me has traído? Parece Jumanji, pero espero que no nos pase nada. Me tuve que poner esto porque me han dicho que hay muchos mosquitos, tarántulas y todo tipo de animales, entonces obviamente no queremos que nos pique algo. ¡Ayuda! ¡Vénganos a rescatar! Mira, me puse esta panza, ¿eh? Aquí venimos preparados, chingado. ¡Ayuda! Miren, por ahí están. ¡Qué pex! Ay, ese está abandonado. Aquí no hay ni el tato. A ver si no se nos aparece el diablo. Mira, no sé si sea el diablo, pero es un güey con machete. Ya de rancho, la realidad. El niño Gucci cargando árboles. La gente se pensaba que eran unos fresas que vivían en mansiones, pero miren, aquí también trabajan. No, chambeamos. ¿Eso qué es? ¿Para la mamá? Para sembrar. Sembrar. Los hombradíos. Ah, perro. Pues mira, no todo es gastar aquí. Vienen. Y para su jardín. Listo. Pues ahí nos vemos en Puerta de Hierro, en la tierra Gucci. ¿Cómo cambian las cosas, no? Un video gastando millones. Y otro video en la naturaleza. Que vale, millones. Así que bueno, yo ahora sí que sí, ya me voy a poner modo supervivencia. ¿Qué grabaste? Oye, está bien verga. Oye, os brillan hasta... Sí, bro. Es que tienes que hacer parkour, tienes que poner a prueba todas estas habilidades. Lo bueno es que no llevas tenis Gucci hoy. Sí, hoy me traje los... Los placosones. Los placosones. Los todoterreno, vámonos. Que para quien no lo supo, el otro día se manchó todos los Gucci y dijo, ya, no me voy a pendejear. Está bien que me pueda comprar otros, pero tampoco hay que tener el dinero. Ahora esto sí que sí, esto es Jurassic Park, ¿eh? Miren qué vistas. Puedes pasar por ahí. Ah, miren. Aquí el Bigfoot ya pasó, ¿eh? Yo creo que el diablo aquí no nos quiere, ¿eh? ¿Quién pasó por aquí? ¿Uno de ustedes? Sí. Si le hacemos una broma al flaquito, bro. Que pase por ahí, ¿no? Ahí le ponemos unas piedras y le decimos, pásate por ahí que se pasa a resaltar. Miren, amigos míos, lo estamos tapando para que caigan ahora los enemigos, por si no podemos volver. Esto ni en Discovery Channel, amigos míos. Aquí no ha pasado nada y encima eso sí roca, entonces como que pasa desapercibido. Yo creo que se la van a tragar completita, ¿eh? Sí se van a caer. Este Joan se batió bien machín y vea, a mí también se me metió, pero el mío fue allá más adelante, más arriba. Ahorita que veas la cueva del diablo, todavía no hemos entrado, pero ahorita que la veamos, ves que Simón nos platicó cómo está. Y bueno, amigos, se suponía que tenía que llegar flaquito, pero llegó mi chica, entonces María nos va a matar, pero vamos a ver si... Pero aparte como ella no va a querer brincar en la grande, sí se va a querer ir por ahí, cuando sienta, se va a hundir. Perdóname, mi amor. Ese compa ya está muerto. Sí, pues aquí me estoy resbalando. Sí, desde aquí, así... Ay, cabrón. Pero María, no te enojes, tú sabes que todo es contenido, es puro show. Es esto. Mi amor, ¿qué tal? Tienes que pedarte de araña. No mames, no mames. No mames. Está enorme, carnal. Quítame, a ver. Saca el machete. No mames, ¿es esa? Sí. A ver, tócala, tócala. No, no, no. No mames, no, no mames, Simón, déjala la verga. Mi amor, ¿cómo se te ocurre venir con tínis blancos? Sí, pedalo, lávalo. Ah, bueno, esa es la actitud. Si los van a matar luego, pues ya. Ni modo. Si quieres, vente por ahí. Bueno, venga, cabrón. A ver, sígueme, bebé. Todo así gana, Simón. Es un juego, ¿no? Simón dice. Simón dice. Este es el juego de Simón dice. Pero es Simón, sigue a Simón. Gracias, mi amor. Tengo hambre. ¿El qué? Que se venga por acá para que no se vayan. Ah, para que se vayan ahí las piernas. Ah, por aquí se puede igual. Por aquí. Oh, no. Oh, no, 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 no. Bebé. ¿Qué más es eso? Sí. Mételos al agua, mételos al agua. Mételos al agua, mételos al agua. Sale, el problema es que no llega a la verdad. Mira cómo nos lava. Mira, se está lavando, bro. Se mete todo el agua en el tenis. Hay que ponerle más trapa, güey. Tente más, sí, Simón. No dejan los hijos, no, yo sé. Para el padrote. Ahora viene el padrote, amigos míos. Hoy los diablos somos nosotros. Y bueno, la idea es que ahora venga el padrote y venga por aquí. Antes no alcancé a grabar la cara de María, pero aquí va a ser bueno. Pero mi papá se va a hundir bien cabrón, don. Pues... Acaba mal. No, espérate, viene el primer. ¿Esto es mi mamá? Sí, viene con tu mamá. ¿Viene su mamá? Viene tu hermana primero. ¿Es mi hermana? Sí. No, la buchifresa. La buchifresa, amigos míos. Nos va a matar, ¿eh? Sí nos va a matar. Ellos sí nos va a matar. Bueno, lo bueno es que ninguno de ustedes ya viene con Gucci. Ya aprendió la lección. Mi hermano este, Brian, viene con Louis Vuitton. ¿Sí? Tenis Louis Vuitton. ¿Ahí que está arriba? Sí, es que ya subió. Subió para ver qué show. Oye, ¿y el padrote? Que ya viene, bro, con el flaquito. Ya viene el bus ahorita. Con cuidado, ¿eh? No se vaya a resbalar. Que pase por aquí. No mames, o sea, literal. Y todos los demás le hemos hecho así. Mira, dale, ve a mis pies. ¿Hasta dónde? Hasta abajo. Qué bonita te ves limpiando, Esperancita. Pero te faltó este, maldita criada. Me la voy a comer. A la bestia. Mira, por ahí viene el próximo objetivo. Mis videos cada vez parecen mal. Yo no sé en qué momento yo grababa los lujos de Dubai a grabar. Gente hundiéndose en el pango. Amigos, vino la mamá de la familia Gucci. Estamos ahí intentando camuflar lo máximo posible. A ver, pero que tenga cuidado aquí, ¿eh? No se va a resbalar. Que pase por aquí. Pero no, ahorita no vamos a estar todos allá. Ay, aquí me voy a hundir. Igual que la hija, ¿eh? Pasos pequeños. Quiero que me hundo. A ver, pásale sin miedo, pásale sin miedo. ¡No, no, no! Yo estaba ahí y qué bueno que dijo, no, no, no. Que si no, ella me hacía adelante, ¿eh? Ya todos pasamos, mamá. No te preocupes. Y amigos míos, por ahí viene la presa. Por ahí viene el orangután mayor salvaje. Está a punto de caer en la presa. ¿Dónde está la cascada? Vente por acá. Vente por acá. Pero con cuidado, ¿eh, padrote? Ya piso la piedra, mamá. ¿Por qué? Aquí te resbalas, güey. No, con cuidado. Tienes que pasarte por aquí. No mamen, aquí huevos. Hay huevos. Que me hundo por el tronón, que no caiga. Pásale, pásale. Hola, venga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí no somos niñitas como otros. No, que cuidado, no te metas, güey. Pisa las piedras, imbécil. Le valió madres. Alá, que le vale venga la vida. Alá, que le vale venga la vida. Y tú, ¿qué eres con el machete? Hay que abrir el camino y... Oye, yo digo un reto. Hay que tirarse ahí, al rato. Si te atreves, ahí te la repiezas, ¿eh? A ver, ayuda a la Karen, chingado. Príncipe. Es una canción de vals. Vente, les voy a enseñar cómo le hace el parkour. Miren eso. ¡No, ten cuidado! ¡Mángate, cálpe! O sea, no me lo meto. Y el otro con un machete. Nada, en esto en sus casas, o en sus barrios, o en sus pueblos. Y bueno, amigos míos, llegamos aquí. ¿Qué hemos encontrado aquí? La cueva del diablo. Aquí está la cueva del diablo, bro. Bienvenido, señor. ¡Madre! Pero para pasar esta cueva es... ¡Diablo! ¡Cállate! ¡Cállate! Aquí está el baño del diablo, bro. El baño del diablo, cuando se llama Caquita. Cuando se viene a echar un hueso al caldo, y acá ya está su casa. ¡Ah, aquí es la entrada! ¡Puente! 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 ¡Bájate y agarra a mi papá y investiga! A ver... Esto con el tiempo como que se ha ido hundiendo, ¿no? ¡No mames! ¿La dejaste sin aliento, flaquito? Sí. A mí también me cocinan aliento, aquí vengo. Oye, ¿se puede derrumbar en cualquier momento? ¡Mira! ¡Mira! ¡Boma, aquí hay pisadas de zorro! ¡Que se les haga chicharrón la boca! ¡Mi amor! Ya pasé. ¿Había oro o no había oro? Podría ser... Oye, pues aquí se supone que el diablo guarda el oro, entonces... ¡Hasta hay números! Hay que hacer dinero, amigos míos. Hay números ahí. ¡Ese es el trece! ¿El qué? Ahí hay números, bro. Ese es el trece. Ajá, doce y hasta allá está el uno. ¿Cómo que...? ¡Ahora, ve, vente! Marcaron los números de profundidad. Para enseñar tu tatuaje. Que no sabían es que el diablo estaba aquí. Oye, no. Mira, mira acá. Mira esto, bro. Ya escribieron cosas aquí que encontraron barro. Pero esto no sabemos porque es aquí. Debe de haber oro aquí, bro. Se ensolvó todo esto. Dice putos. Ah, perro. Mira, aquí está el oro. Aquí está escrito. Se cayó una capa del fiscal. Aquí es donde está el oro, bro. Síganos. Es que sí se puede caer esta madre. Yo creo que aquí, ¿eh? Sí. Oye, ¿noten uno de esos explosivos? Eh... No, pero... A ver que pegamos unos ratoncitos. A ver, asómate hasta adentro. A ver. Vamos a ver. No, ya nada más esto está ahí, güey. No le vaya a salir. Es que el problema es que no venimos preparados. Chicos. Nos faltó el casco y la lámpara. No venimos preparados para poder seguir. Entonces, esto está muy peligroso. Se cayó aquí, aquí seguía la cueva, pero pues... Hay que escarbar, ¿no? Mira, dos mil likes y venimos aquí a escarbar. Va. Y a buscar el oro. Y si encontramos oro, lo repartimos entre ustedes. Va. Así que suscríbanse, clica la campanita y déjase un buen like. Y yo creo que por ahora vamos a ir, porque si no... Aquí se puede caer todo. Lo que no saben es que el demonio lo teníamos aquí. A ver. Mira eso, débil. Y aquí tengo unos cuernitos. Le voy a hacer así como el negro, Mari. ¡Shh! Tenemos aquí el demonio. Por eso soy tan malo, porque me gusta el infierno. Porque me gustan las demonias. Te encanta la demonia esta. Para no gustarme. Le puso borroso automáticamente. Acabo de encontrar oro. Ya por fin voy a salir de trabajar. Eso es todo. Trabajar muy duro para comprarte tus Gucci. Miren esa foto de postal, amigos míos. ¡Ah, perros! ¿Y si quieren hacemos un giveaway? Con el diablo. ¿Qué hiciste? Me quedó medio metro. Salte. No, bájate aquí. Que vean lo profundo que estaba eso. ¿Todos van a pasar? Agarra, 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 agarra ahí. ¡Ay, gente! ¡Te mamaste! ¡Ángel! ¡Cármete, llama! Me parecen arenas novedizas. Tengo miedo. ¡Mira esto, mi arena! ¡Güey, y tu tenis! ¡Tu tenis! Se le cayó el tenis. ¡Ay, Dios, salte de ahí, güey! Vamos a calmarnos. Es que una vez Karen se hundió. ¡Está pesadísimo! ¿Qué te parece? No, fue una aventura muy... Está bien bonito, pero... Venga, acá es un pantano. ¡Eso es un pantano! ¡Ah, miren eso! ¡Angelito! ¡Qué fácil! O sea, que ya no sale. ¡Ángel! ¡Qué pedo contigo! ¡Se está dando un riego! ¿Todo este cachito? Así es el ángel. Es el lato al lado que cayó así. Como que la taparon a rama. Aparte de ser el niño Gucci, es el niño campo. ¡Qué bien te ves limpiando, Esperancita! ¡Woohoo! Desde luego que eso es todo súper divertido, amigos míos. Háganme saber en los comentarios qué les gustaría que hicieramos adicionalmente en la buena alberquita. Que obviamente recuerden de que esto está en plena construcción. Que nos diluvió el otro día. Hoy, pues, la verdad es que ha salido un poquito el sol. Entonces, decidimos disfrutarla y, pues, hacer lo que muchísimas personas harían. Pero que nadie creería yo que los millones harían. Y, obviamente, esto es un tipo de reflexión de que hay muchísimos tipos de personas. No porque tenga dinero significa que seas mamón, de que seas un fresa. O sea, hay muchos tipos de perfiles y, sinceramente, no cualquiera se mete en una alberca. Aunque no tiene nada de malo y hoy le hemos demostrado. Pero sí, amigos míos, quería quitar ese tabú. Y eso es lo que hago, ¿no? Grabar con diferentes perfiles. Recuerden que estamos buscando nuevos niños millonarios. Así que, si salen de alguien o tú eres uno de ellos en Ciudad de México, pues, más que bienvenido a formar parte del equipo. Porque queremos enseñar más perfiles y hacer crecer este reality show. Que esto ya es una novela, amigos míos. O sea, está siendo súper divertido. Y, de hecho, yo creo que el próximo videíto sería muy buena idea. Por ejemplo, podríamos meter ahí al fofito. Imagínense el fofo. El fofo sí es bien fresa. El fofo es nada que ver. Y estoy seguro de que no tendría los huevos de tirarse. Pero si se dejan un buen like, ya saben que yo lo convenzco. Así que, por lo pronto, les invito a que se suscriban y cliquen la campanita para estarse atentos a lo que se viene en los próximos días. A ver si que sí, en el rancho de los días. Y nos vemos en el próximo videíto, solo 24 horas de mañana. Hasta la vista, familia. Chau.